¿Por qué se llamó la Guerra de las Rosas? Dos familias se enfrentaron por el acceso al trono de Inglaterra. Sus respectivos emblemas eran la Rosa Blanca y la Rosa Roja. El nombre de Guerra de las Dos Rosas o Guerra de las Rosas se refiere a los emblemas de las casas más importantes de Inglaterra. La Rosa Blanca de los York y la Rosa Roja de los Lancaster. Esta guerra enfrentó ambas casas entre los años 1455 y 1485. Ya que las dos familias pretendían acceder al trono de Inglaterra por tener un origen en común con la casa de Plantagenet o Plantagenet. El conflicto surgió en el 1399 cuando Enrique, hijo de Juan de Lancaster, destronó a su primo Ricardo II y fue coronado. Los York lo aceptaron en principio pero luego lucharon por su reivindicación en la línea sucesoria. Como consecuencia, se extinguieron los Plantagenet y la nobleza se debilitó. La guerra marcó el fin de la Edad Media Inglesa y el comienzo del Renacimiento. La Casa de York La Casa de York fue otra de las dinastías de la nobleza inglesa. Sus miembros eran descendientes de Ricardo, duque de York. Cuando en 1485 Ricardo III fue derrotado en la batalla de Bosworth Field, Isabel de York se casó con el vencedor. Enrique VII y sus descendientes, los Tudor, gobernaron Inglaterra durante el siglo XVI. La Casa de Lancaster La Casa de Lancaster era una dinastía real inglesa que descendía de Juan de Gante, duque de Lancaster, tercer hijo de Eduardo III, rey de Inglaterra. Su símbolo era una rosa roja. Los reyes que gobernaron Inglaterra, que pertenecían a esta casa, fueron Enrique IV, Enrique V y Enrique VI. Su símbolo era una rosa roja. Su símbolo era una rosa roja.